Señor General Luis Fernando Navarro Jiménez, Comandante General de las Fuerzas Militares. Señor General Ramsés Rueda Rueda, Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. Señor Almirante Evelio Enrique Ramírez Gáfaro, Comandante de la Armada Nacional. Señor General Óscar Ateortúa Duque, Director General de la Policía Nacional. Señor Mayor General Jorge León González Parra, Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. Señor Mayor General Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, Comandante del Ejército Nacional. Señor Vicealmirante Gabriel Alfonso Pérez Garcés, Jefe de Estado Mayor Operacional de la Armada Nacional. Señor Mayor General Hélder Fernán Giraldo Bonilla, Director de la Escuela Superior de Guerra. Señor Brigadier General Javier Alberto Ayala Amaya, Comandante del Comando Conjunto Estratégico de Transición. Señor Brigadier General Óscar Alexander Tobar Soler, Jefe del Departamento Jurídico Integral. Señor Brigadier General Óscar Zuluaga Castaño, Subdirector de la Escuela Superior de Guerra. Excelentísimo Monseñor Fabio Suescún Mutis, Obispado Castrense de Colombia. Señor Ramón Rodríguez, Director de la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas. Señor César Maura Pérez, Representante Legal de la Fundación Colombia Herida. Saludo con profunda emoción la memoria de cada uno de los héroes de nuestra fuerza pública, cuyo coraje y valor nos han permitido llegar hasta este momento de la historia como república, como democracia, como una sociedad con esperanza. Saludo a los héroes que ofrendaron sus vidas y partieron hacia la gloria, dejándonos su sangre como cimiento y fortaleza de nuestras instituciones que juraron defender. Hoy honramos y seguiremos honrando su legado. Saludo a los héroes de nuestras fuerzas, heridos en cumplimiento de su deber, que llevan en sus cuerpos las huellas de su valor y nos acompañan desde sus hogares. Saludo a las familias, a las madres, esposas, hijos, hermanos y padres de esos héroes que lo dieron todo en defensa de la patria y que han tenido que soportar el dolor de ver partir a sus seres queridos. Hoy hemos visto las historias de soldados y policías que han caído o han sido heridos protegiendo a los colombianos y me han conmovido. Toda mi solidaridad con su dolor, pero también les digo que su sacrificio nos honra. Ante su memoria, proclamo que la sangre que derramaron sostiene hoy, sólidos y firmes, los cimientos de nuestra república y que no vamos a permitir que nadie arrebate el producto de su sacrificio. Por mandato de la Ley 913 de 2014 y como preámbulo al día de nuestra independencia, la fuerza pública exalta y reconoce el trabajo de nuestros héroes, soldados y policías que han dado lo mejor de sus vidas en defensa de nuestra patria. Estamos aquí hoy, en cumplimiento de ese mandato legal, pero no como una obligación, sino como un recordatorio constante de su grandeza y de nuestro agradecimiento infinito. Reconocemos como héroes a quienes, de manera valerosa, se enfrentan con coraje a los más duros peligros en cada una de sus misiones sin calcular el sufrimiento de su entrega. A quienes ponen por encima de sus intereses personales el bienestar general. A quienes son ejemplo para la sociedad por sus valores y principios. A quienes, por defender a nuestros ciudadanos, lo arriesgaron todo y la violencia les ha dejado huellas en sus vidas. En este momento tan difícil por la crisis sanitaria, a los miles de hombres y mujeres de nuestras fuerzas que han sacrificado su tranquilidad por llevar ayuda, protección y consuelo a los más vulnerables. Las fuerzas militares y de policía han desplegado una labor humanitaria monumental, jamás vista y han mostrado grandeza en su actuar, sin parar ni un solo segundo en el cumplimiento de su misión y cumpliendo las medidas de bioseguridad recomendadas por el Gobierno Nacional y las autoridades médicas. Soldados y policías han hecho presencia en todo el país, apoyando a las comunidades que más necesitan ayuda. No han parado un solo día desde que inició esta emergencia y lo hacen siempre con una sonrisa, con amor a los colombianos. Son héroes cada uno de ustedes que hoy también se exponen a ese enemigo invisible, pero real que es el COVID-19, para protegernos, garantizar nuestra seguridad y apoyarnos, incluso en los lugares más remotos de nuestra geografía. No me cansaré de expresar mi gratitud y reconocimiento para los miembros de nuestra fuerza pública, verdaderos héroes que hoy se enfrentan por tierra, mar, aire y ríos con las estructuras criminales que amenazan a nuestra nación. Para los soldados y policías que luchan contra los criminales negociantes de las drogas ilícitas, que luchan contra quienes, por su codicia, destruyen nuestra biodiversidad para cultivos ilícitos o extracción ilícita de minerales. Esta es una fecha especial que me permite, además, como ministro de Defensa, en nombre del gobierno del presidente Iván Duque, expresar todo nuestro reconocimiento y apoyo a las fuerzas militares y a la Policía Nacional por su invaluable labor en defensa de nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, nuestra democracia y la seguridad ciudadana. Los integrantes de nuestra fuerza pública son formados dentro de rigurosos principios morales, éticos y el respeto a la ley, a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Y también lo digo hoy, en esta fecha memorable para nuestra patria, algunos quieren deslegitimar a la fuerza pública, debilitar su estructura y destruir la imagen construida gracias a los logros en defensa de Colombia y los colombianos durante su historia que les otorga el inmenso respaldo de nuestros compatriotas. Quienes están dedicados a esa campaña contra la fuerza pública lo hacen porque saben que esta es la columna sobre la que reposa la fortaleza de las instituciones que hemos construido con tanto esfuerzo. A los voceros de los ataques contra la fuerza pública les digo que vamos a seguir defendiéndolas sin vacilación, con vigor y con constancia. Que no se hagan ilusiones. No vamos a permitir que, por las actuaciones de una inmensa minoría, se deslegitime el heroísmo de todos ustedes, su entrega, su abnegación, su sacrificio desinteresado y patriótico. Hoy celebramos la grandeza de nuestros militares y policías. Y también extiendo mi admiración y saludo a todos aquellos héroes colombianos desconocidos, silenciosos, mujeres y hombres que dan lo mejor de sí por los demás sin esperar ningún reconocimiento. Gloria a todos los héroes de Colombia. Muchas gracias. 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 Gracias.